Conozcamos al nuevo amor del piloto Mario Hart, Alejandra Valgorria. Mario Hart, ¿vele Mario Hart? No, sí, es chico lindo, estamos súper bien, contenta, me apoya en mi trabajo, yo en el suyo, y todo bien pues, ¿no? A mil por hora, Ale habla sin tafujos y nos dice que es bastante camaleónica. Cuando manejo soy una combi, ahí aprendía, para manejar esta ruta de amarras, hay que ser combi, ¿no? Porque si no, de atrás, además ya está pasando la roja y todo, yo aprendí a meter el carro, todo, yo olvídese, sí. Hay que ser multifacética en esta vida. Como van las cosas, parece que Alejandra será pronto más conocida que su balanza, con quien ha cumplido cinco meses de relación. Y Mario, muy enamorado, solo tiene elogios para Alejandra. Como persona queridísima, emprendedora, muy profesional en lo que hace, es todo, es todo un conjunto ya que me da mucho la atención, ¿no? Uy, Marito, qué galante vemos, sin duda que Cupido ha cumplido su trabajo. Así, entre remalladoras y máquinas de costura, Alejandra nos cuenta de sus inicios, pero también de sus planes. La exportación ahora es su meta. Crecí como toda persona desde abajo, con capital chiquito, haciendo producciones chicas, y este, y nada, así fui creciendo poco a poco, comencé a hacer producciones más grandes, y simplemente fue, se me presentó la oportunidad de las tiendas, ¿no? Primero la tierra de los vestidos, aquí en Amarra. Tú, antes de estar con él, pues ya tenías empresa. Claro, yo estoy con Mario recién cinco meses, yo tengo 23 años, yo trabajo desde los 17, desde que estoy en el primer siglo de la universidad, yo trabajo para preparar mis estudios y todo, y bueno, desde los 20 ya tengo mi negocio establecido. Con los pies bien puestos sobre la tierra, Alejandra, la chica de Mario Har, va firme frente al timón, arrollando obstáculos, lista para llegar a la meta. Después de conocer los argumentos de Ale, alguien habló de...